Muy bien, vamos a comenzar Bueno, nos habíamos quedado en este ejercicio, ¿no? Habíamos visto que justamente Como lo que gasta es 4 quintos y lo que no gasta El 5 lo pasamos a multiplicar Y de ahí hicimos la oreja echada Donde lo que no gasta vendría a ser como 5 Y lo que gasta como 4 Pero como es una proporción Le vamos a colocar 5K y 4K Ahora Lo gastado representa 4K Lo no gastado 5K El total sería la suma 4K más 5K, ¿cuánto es? Me habían dicho 9K Muy bien Ahora me piden la fracción Decimos Entonces La fracción ¿Cuál sería? Que te están pidiendo ¿Qué parte de lo que tenía ha gastado? Acuérdense que para eso Se hace como el cangrejo De atrás hacia adelante, ¿no? Ah, lo que ha gastado ¿Cuánto ha gastado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto ha gastado? ¿Quién me dice? Ahí está en el... 4K Muy bien De lo que tenía ¿Cuánto tenía en total? 9K Listo Lo único que tengo que hacer es Simplificar las K Y obtenemos como resultado 4 novenos Y ya está Listo Y esa es la respuesta a mi ejercicio, ¿no? Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución De la número 3? ¿Alguna pregunta? Ya el destripador Vamos a continuar Muy bien Solamente veo un solo varón en clase Y que no tenía cámara encendida Veo 3 personas con la cámara encendida Muy bien Por sus compañeras Van 4 personas ya Se están uniendo Al cuarteto continental Muy bien Vamos a ver El cindiente Me dice a mí el problema Número 4 He invertido en un negocio Durante A ver He invertido en un negocio Durante un mes Los 3 séptimos Los 3 séptimos De mis ahorros Y he ganado Un quinto De la inversión He ganado Un quinto De la inversión ¿En qué fracción Yo he invertido? Yo he invertido ¿Cuánto? He invertido 3 séptimos Muy bien 3 séptimos Vamos a ver todos mis ahorros A ver Veamos Ahorros ¿Cuánto he invertido? He invertido He invertido 3 séptimos ¿Sí? He invertido 3 séptimos Eso es lo que he invertido Invierto 3 séptimos ¿Cuánto? No invierto ¿Cuánto no invierto? Si invierto 3 séptimos De mis ahorros Ahí vamos a suponer Que mis ahorros Son X ¿De acuerdo? Entonces Invierto 3 séptimos De X ¿Cuánto no invierto? Como vimos Al inicio De la clase Son 3 séptimos Que invierto ¿Cuánto no invierto? A ver Anigmética ¿Cuánto no invierto? Son 7 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya Si invierto 3 séptimos ¿Cuánto me queda? 4 séptimos Los 4 séptimos No invierto Muy bien Ahora De lo que he invertido Nada más Dice que he ganado ¿Cuánto? Un quinto De la inversión O sea Mira He ganado Un quinto De la inversión Mira He ganado Un quinto De la inversión Entonces Dice ¿He ganado Un quinto De quién? De la inversión Mira He ganado ¿Cuánto he ganado? Un quinto De la inversión ¿Cuánto He invertido? Mira Voy a ganar Un quinto De quién? De lo invertido ¿Cuánto es un quinto De lo invertido? 3 séptimos Vamos a escribir 3 séptimos De X Claro Me dice que yo he ganado ¿Cuánto? Un quinto De la inversión A ver Para que sea un poquito Más claro Vamos a ponerlo Un Un progreso más Dice que he ganado Un quinto De la inversión Veamos Un quinto De la inversión Ya está Pero un quinto De la inversión Vendría a ser igual ¿A cuánto? A un quinto ¿De quién? ¿Cuánto es lo que he invertido? 3 séptimos De X Muy bien Tenemos que operar Esto de acá Si operamos Esto de acá ¿Qué vamos a obtener? A ver ¿Quién me dice? ¿Cuánto es Un quinto Por 3 séptimos? ¿Cómo se multiplica Las fracciones? ¿Cómo se multiplica Las fracciones? A ver 1 por 3 ¿Cuánto es? 5 Entre 5 por 7 ¿Cuánto es? 5 por 7 35 35 35 X Muy bien O sea Eso es Lo que ha ganado ¿Cuánto ha ganado? 3 35 Agos de X Me dice ¿En qué fracción Han aumentado Mis ahorros? ¿En qué fracción Han aumentado Mis ahorros? Mira ¿En qué fracción Han aumentado Mis ahorros? Entonces si quiero saber ¿En qué fracción Han aumentado Mis ahorros? Yo tengo que colocar esto La fracción sería La parte ¿Qué sería la parte? Lo que ha ganado Para saber en cuánto Ha aumentado Mis ahorros Entre El ahorro Inicial O sea Lo que ha ganado Lo divido Entre el ahorro ¿Cuánto vendría a ser eso? A ver Lo que ha ganado Vendría a ser 3 35 Agos de X Y lo voy a dividir ¿Entre cuánto? Entre lo que ha ahorrado Que es X Muy bien Mira Entre lo que ha ahorrado Claro ¿En qué fracción Han aumentado Mis ahorros? A ver Mira 3 35 Agos de X Es lo que ha ganado Entre el ahorro Que es X X Con X Se va Y me queda ¿Cuánto? Lo que teníamos Al final ¿Cuánto era? 3 35 Agos Y esa sería La respuesta Entonces Como te están diciendo ¿En qué fracción Han aumentado Mis ahorros? Si quiero saber En cuánto han aumentado Tengo que ver Lo que ha ganado ¿Cuánto he ganado? 3 35 Agos del ahorro Lo divido entre el ahorro Simplifico las X Y obtengo 3 35 Agos Muy bien Vamos a recapitular A ver Me dice a mí el problema Que yo invierto 3 séptimos Por lo tanto No invierto 4 séptimos Ahora De lo que invertí He ganado Un quinto de la inversión Acá dice Un quinto de la inversión Pero La inversión ¿Cuánto es? 3 séptimos de X Al operar esto Me da 3 35 Ahora La fracción De lo que He aumentado Mis ahorros Sería Lo que gané Entre el ahorro ¿Cuánto gané? 3 35 Agos de X Entre el ahorro X Se van las X Y me da 3 35 Agos Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución? Antes de continuar Listo Muy bien Número 5 El sueldo De un empleado Fue aumentado En Sus dos séptimos El sueldo De un empleado Fue aumentado En sus dos séptimos Por problema de tardanza El empleado Decidió El empleador Perdón Decidió rebajar El sueldo En sus dos séptimos ¿Se benefició O perjudicó El empleado Y con qué fracción De su sueldo Y con qué fracción De su sueldo Ya está Muy bien Entonces me dice a mí Un caso Un caso particular ¿No? Me está diciendo Primero A ver Vamos a colocar Que el sueldo De la persona O del empleado Del empleado Es X ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Entonces El sueldo del empleado Fue aumentado En sus dos séptimos Vamos a ver El sueldo es X Muy bien Vamos a ver El sueldo es X ¿Cómo lo planteo? Para que se vea bonito Entonces dice que Va a aumentarle ¿No? Por dato de problema Dice que va a haber Un aumento ¿De cuánto? Aumenta Dos séptimos Entonces ¿Qué va a pasar? Que al sueldo X Le voy a agregar Los dos séptimos De su sueldo Eso es lo que te quiere decir El problema En su primera parte ¿No? El sueldo De un empleado Fue aumentado En sus dos séptimos Claro Si el sueldo del empleado Es X Ahora va a ser X Más dos séptimos de X ¿Cuánto sale eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Muy bien Usemos la carita Felipos Ustedes saben Cómo operar fracciones Ahora que Por ahí me he enterado Que dice que Si saben operar fracciones Perfectamente Muy bien ¿Cuánto sale de la operación? A ver X más dos séptimos de X ¿Cuánto sale? Gracias A ver ¿Qué me dice? Abusando la carita feliz ¿Cuál es el resultado De operar eso? A ver Siete por X Siete X Más Uno por dos X Dos X Entre uno por siete Siete Ya Usamos la carita feliz ¿Cuál es el resultado De operar el numerador? A ver ¿Quién me dice? Siete X más dos X ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es siete X más dos X? Voy a preguntar Entonces Ya que no quieren responder Voy a preguntar ¿Cuánto? 9X 9X solamente veo una sola persona con la cámara encendida que es su compañera, nada más ya está 9 séptimos miren, ese es el primer caso parte A la parte B dice lo siguiente por problemas de tardanza el empleador decidió rebajar el nuevo sueldo en sus dos séptimos entonces el sueldo ahora vamos a ver el sueldo nuevo del empleador el sueldo nuevo del empleador ¿cuánto va a ser? ya no va a ser X va a ser 9X séptimos entonces el empleador lo que hace es rebajarle ¿cuánto? ¿cuánto le va a rebajar? 2 séptimos ¿sí? muy bien entonces acá viene justamente la parte astuta tuya si yo rebajo 2 séptimos ¿cuánto me queda? en fracción a ver, olvídate de lo que está ahí solamente te digo lo siguiente si yo gasto 2 séptimos o rebajo 2 séptimos ¿cuánto me queda? lo tengo dividido en 7 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya rebajo 2 séptimos ¿cuánto me queda? ¿cuánto me queda? ¿qué me dice? no estoy hablando de la cantidad de ahí sino en general si yo rebajo 2 séptimos ¿cuánto me queda? miren el gráfico de acá está dividido en 7 partes cada uno es un séptimo si yo quito 2 ¿cuánto me queda? ¿están escuchando? 4 séptimos 4 séptimos ¿seguros? a ver como los primeros problemas lo han hecho perfectamente me han dicho las respuestas muy bien yo no sé por qué en este de aquí que es igualito no lo hacen olvídense de lo que se ha operado solamente yo les estoy preguntando en general a ver tengo una barra que lo divido en 7 partes iguales 3, 4 5, 6, 7 ya cada uno es un séptimo si yo rebajo 2 séptimos o sea 2 de ellos ¿con cuánto me quedo? 5 séptimos por favor por favor a repasar eso bien ¿si? a repasar bien esas fracciones eso es en aritmética en aritmética se hace bastante de eso 5 séptimos entonces si yo le rebajo 2 séptimos ¿cuánto me va a quedar? me va a quedar 5 séptimos muy bien mira rebajo 2 séptimos me queda 5 séptimos 5 séptimos ¿de quién? del nuevo sueldo ¿cuánto es el nuevo sueldo? 9 x séptimos muy bien entonces ¿cuánto me va a dar acá? 9 por 5 9 por 5 ¿cuánto es? 54 54 9 por 5 45 45 x entre 7 por 7 49 49 muy bien entonces ahora se va a quedar con esto ¿no? muy bien listo ahora vamos a las preguntas ¿se benefició o se perjudicó el empleado? ¿qué dicen ustedes? ¿se benefició o perjudicó? ¿cuál es mayor? ¿cuál es mayor? ¿9 x séptimos o 45 x 49 agos? ¿cuál es mayor? a ver primaria tú tienes 9 9 x séptimos o 45 x 49 agos ¿cuál es mayor? su compañera lo dijo creo 45 x 49 agos ¿seguros? ¿qué fracción es mayor? ¿qué fracción es mayor? si no pueden averiguar qué fracción es mayor lo que tienen que hacer es esto homogenizar multiplica por 7 y multiplica por 7 para que sean igual denominador a ver ¿qué voy a obtener acá? a ver 7 por 9 ¿cuánto es? 63 x entre 49 45 x entre 49 ¿cuál fracción es mayor? ¿qué fracción es mayor? está fácil de ver no hay nada que operar ahí ya está directo la primera la primera por lo tanto ¿qué pasó con el sueldo? el sueldo que tenía era como el primero ¿y ahora qué pasó? se redujo ¿no? ¿qué pasó? se redujo no sé si se dan cuenta ustedes el sueldo original era 9 x séptimos ¿sí? el sueldo que le queda ahora es 45 x 49 agos entonces como como 9 x séptimos es mayor que lo que le va a quedar ahora entonces ¿qué pasó? se perjudicó ¿no? ¿qué pasó con el empleado? se perjudicó ¿por qué? porque su sueldo era este ¿no? y ahora ese sueldo de acá es mayor que este quiere decir que en vez de ganar ha perdido ha perdido entonces ¿qué pasó con el empleado? se perjudicó se perjudicó ¿por qué? porque el sueldo que él tenía se redujo ¿no? cuando te dicen que el sueldo que tenía es mayor que el que tiene ahora quiere decir que se redujo y al reducirte ¿qué pasó con el empleado? se perjudicó el empleado se perjudicó el empleado y en la parte B me dice ¿qué fracción del nuevo sueldo original? bueno la fracción está fácil ¿no? la fracción sería 45 49 o sea lo último que te ha quedado ¿no? esto es lo último que me ha quedado eso es lo último que me ha quedado y eso es justamente lo que estamos colocando ¿no? 45 49 o sea vendría a ser justamente lo último esa es la fracción de sueldo que tiene ahora 45 49 agos eso es lo que le queda ahora de sueldo muy bien vamos a explicar primero me dicen el sueldo del empleado aumenta en 2 séptimos ¿ya? ¿entendés qué pasó? a X le sumé 2 séptimos de X al operar me dio 9 X séptimos ¿ya? ese es su nuevo sueldo del empleado ahora dice que a ese nuevo sueldo le voy a hacer una rebaja de 2 séptimos entonces si yo le hago una rebaja de 2 séptimos ¿me va a quedar cuánto? 5 séptimos porque le estoy haciendo una rebaja de 2 séptimos porque le estoy haciendo una rebaja de 2 séptimos me queda 5 séptimos ¿de qué? del sueldo que tenía el empleado después de eso operamos y me va a quedar 45 X sobre 49 ¿ya? muy bien ahora queremos saber ¿qué pasó con el sueldo? que él este tenía ¿no? del sueldo que él tenía ¿qué pasó? ¿se benefició o se perjudicó? vamos a ver este sueldo que es 9 X séptimos es mayor que 45 X 49 o sea el sueldo que tuvo con el aumento es mayor que el sueldo que tuvo después de hacerle la rebaja ¿no? o sea ¿qué pasó? al final se perjudicó el empleado ¿no? se llega a perjudicar ¿por qué? porque está perdiendo ¿no? está perdiendo está perdiendo ¿sí? inclusive si le ponemos con X también podría se va a cumplir lo mismo ¿no? si le decía hace tanto espabiento podría colocar acá nomás X ¿no? mira si lo comparo con el sueldo original a ver imagina yo voy a ver ¿cuál es mayor? X o 45 X sobre 49 claramente que es mayor X ¿no? claramente es mayor X entonces igual si lo comparo con el sueldo original lo que le va a quedar después del descuento por las tardanzas va a ser menor que lo que tenía al inicio por eso que se perjudicó el empleado al al tener tantas tardanzas en la empresa muy bien ahora me dicen que fracción del sueldo original le quedó 45 49 años ya está muy bien alguna pregunta sobre la solución antes de continuar ¿alguna pregunta? acá estoy poniendo eso para que verifiquemos que realmente sale eso para que realmente verifiquemos que ese número de aquí y que sale izquierda es mayor que el de la derecha entonces si el sueldo original es mayor que lo que quedó quiere decir que se perjudicó si hubiera salido al revés se hubiera beneficiado pero como lo que le queda ¿no? el sueldo que le queda al final es menor que el sueldo original entonces ¿qué pasó? se perjudica es como si tú tuvieras así ¿no? a ver tú ganas 500 soles por ejemplo por un trabajito ¿no? ya te das un aumento y le das un descuento y al final te quedas solamente te dan 400 ¿qué pasó? mi sueldo original era 500 pero ahora me van a dar 400 ¿qué pasó? ¿me beneficio o me perjudico? a ver les pregunto a ustedes les pregunto a ustedes a ver repito tú ganas 500 soles ¿sí? después de hacer algún movimiento pasajes aumentos y todo al final la persona que te empleó te da 400 ¿qué pasó? ¿te beneficiaste o te perjudicaste? aquí me dice su compañera me dijo ahí más o menos que la entendí ¿qué pasó? ¿te beneficiaste o te perjudicaste? tu sueldo era 500 después de varios movimientos al final te pagan 400 ¿qué pasó? ¿te beneficiaste o te perjudicaste? te perjudicaste ¿por qué? porque tu sueldo era 500 ahora es 400 y acá es lo mismo ¿no? mira el sueldo original era X después de hacerle todos los aumentos y rebajas me quedó 45 X sobre 49 entonces ¿qué me di cuenta? que el sueldo original es mayor que lo que vas a recibir ahora o sea claro pues si yo recibía 500 ahora recibo 400 ¿qué pasó con mi sueldo? si al inicio me iban a dar 500 ahora estoy recibiendo 400 ¿qué pasó? me estoy perjudicando ¿por qué? porque estoy perdiendo ¿no? y eso es lo que pasó en ese problema ¿no? los 45 49 son menores que el sueldo original por lo tanto el empleado se perjudica muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? antes de continuar muy bien vamos al número number 6 número 6 como dicen anime a plante número 6 vamos a ver el cindiente vamos a ver el chimuelo ¿sí? vamos a ver el chimuelo muy bien vamos a ver fracciones es un tema difícil pero si se tiene que conocer bien ya por aritméticos ustedes hasta el hartazgo saben cómo se fraccionen dos comerciantes han vendido una mercadería al primero le correspondía los 4 novenos de la venta y al segundo el resto con con lo que 5 con los 5 séptimos de su parte el segundo compró más mercadería y aún le quedan 240 soles ¿cuánto recibió el primero de la venta? muy bien entonces vamos a ver los comerciantes unidos muy bien vamos a ver tenían una venta ¿no? vamos a ver cuántos tenían en la venta en la venta vamos a imaginar que tuvieron que vendieron x soles ¿no? y vamos a ver tenemos los comerciantes comerciante 1 y comerciante 2 comerciante 1 y comerciante 2 muy bien entonces dice al primero le corresponde los 4 novenos de las ventas y al segundo el resto muy bien si el primero le corresponde los 4 novenos de x al segundo ¿cuánto le corresponde? pregunto si al primero le corresponde los 4 novenos al segundo ¿cuánto le corresponde? ¿cuánto? acuérdense la pizza acuérdense la pizza ¿cuánto? 5 novenos muy bien 5 novenos de x perfecto el primer comerciante le corresponde 4 novenos de x gracias y al segundo gracias los 5 novenos de x ahora ahora con los con los 5 séptimos de su parte el segundo compró más mercadería y aún le quedan 240 soles muy bien ahora vamos al comerciante 2 muy bien ya hemos sacado el primer caso ¿sí? muy bien el primer caso me arrojó lo siguiente ¿no? que es la repartición ahora el comerciante 2 tiene 5 novenos de x ¿no? ¿qué es lo que ocurrió con el comerciante 2? dice gastó y lo que le quedó muy bien gastó bueno en comprar en invertirlo y todo eso y lo que le quedó muy bien ¿cuánto gastó? según el problema el comerciante número 2 ¿cuánto gastó? 5 séptimos si el comerciante 2 gasta 5 séptimos ¿cuánto le queda? ¿cuánto le queda? muy bien por ahí escucho 2 séptimos muy bien entonces al comerciante 2 gasta 5 séptimos ¿de quién? de los 5 novenos de x y al comerciante 2 ¿le queda cuánto? 5 novenos de x muy bien miren lo que estoy haciendo primero en la venta bueno salió una venta de x soles 4 novenos le corresponde al comerciante 1 5 novenos al comerciante 2 ahora únicamente con el comerciante 2 él gastó 5 séptimos que es lo de verde y le quedó 2 séptimos muy bien gastó 5 séptimos de lo que tenía el comerciante 2 y le quedó 2 séptimos de lo que tenía el comerciante 2 ahora según el problema por dato ¿qué dice? aún le quedó 240 soles o sea lo que le queda es ¿cuánto? 240 soles que es esto o sea justo lo que le queda serían los 240 nuevos soles ¿vale? y vamos a plantearlo o sea vamos a ver eso vamos a ver entonces 2 séptimos de los 5 novenos de x es igual a 240 240 yo lo que voy a hacer es lo siguiente esas fracciones horribles que están aquí esas fracciones feitas estas fracciones horribles que están acá las voy a pasar al otro lado pero invertidas ¿cómo es eso? x es igual a 240 multiplicado por cuánto mira las paso invertidas acá tengo 2 séptimos ¿a qué cambia? 7 medios y acá tengo 5 novenos ¿a qué cambia? 9 quintos mira esas fracciones las voy a pasar al otro lado pero invertidas o sea en vez de colocar 2 séptimos voy a colocar 7 medios y en vez de colocar 5 novenos voy a colocar 9 quintos ¿sí? eso creo que todos lo saben ¿no? eso ya es parte de las fracciones aritméticas eso me supongo que ya lo saben perfectamente muy bien solamente veo una sola persona con la cámara encendida voy a hacer preguntas hasta terminar la clase termino hacer el ejercicio y empiezo a hacer las preguntas a Tuti Limundi muy bien vamos a simplificar a ver mitad 1 mitad de 240 ¿cuánto es? 120 quinta 1 quinta de 120 ¿cuánto es? quinta de 120 ¿cuánto es? gracias 24 24 muy bien 24 24 muy bien acá tengo 6 por 9 ¿cuánto es? 7 por 9 perdón 7 por 9 gracias 63 por 24 yo lo voy a operar porque quiero hacer las preguntas 4 por 3 12 4 por 6 24 más 1 25 6 ya 126 2 11 5 ya 1512 finalmente ¿cuánto es el total? 1512 pero ahí no acaba por suerte de ustedes que todavía no acaba me dice ¿cuánto recibió el primero de la venta? muy bien el primero es el comerciante 1 muy bien vamos a ver entonces ¿cuánto recibió el primero? el comerciante 1 el comerciante 1 recibió 4 novenos de X acá está miren la parte inicial ¿cuánto vale X? 1512 simplificamos novena 1 novena de 1512 ¿cuánto es? novena es 1 a ver 6 y 8 168 multiplicado por multiplicado por 4 sería 32 llevo 3 27 25 27 llevo 2 ya está 672 muy bien y eso es lo que recibe el segundo comerciante muy bien la parte de ahí nomás es operativa y solamente ver lo que se tiene que ver muy bien pregunto vamos a ver 2 no vamos a ver